Música Música No, loco, te acabo de jugar así Música ¿Dónde es para atrás? 40 Me hubo una de esas de atrás Joder No te vas poniendo Buena wey, buena ¿Lo mataron? Simón, simón A cada de estos bebés están aquí wey A cada vez Yeah wey, tienen zona las pinches bastardas Yeah wey Cuidado, vamos a poner Salen, nos quitan aquí Igtoi Your actions It wasï And that one people You